Los vecinos de Barrio Alemania, 11 de abril y Palmar Norte contarán con un nuevo parque infantil para que lo puedan disfrutar todos los pequeños de estas comunidades. La infraestructura contará con hamacas, toboganes, subibaja, mesas de picnic, entre otros. Estos lugares cuentan con materiales de calidad que pueden durar hasta más de 10 años dependiendo del cuidado que realicen los usuarios, así que esto dependerá por supuesto de ellos. En Palmar Norte ya se colocó en un lugar estratégico cerca de unas lámparas de iluminación para que también se aproveche en horas de la noche.